La policía está avanzando en la investigación para esclarecer las tres violentas entraderas que se registraron en los últimos tres días. Sí, hablamos bastante de este tema, ya recordamos cuando hacíamos una recorrida por los barrios, la principal preocupación de la gente pasa por la inseguridad. Y si hablamos de inseguridad, me parece que al tope de esta semana están los hechos que se vienen dando desde el día domingo hasta el martes a la noche. En las últimas horas se realizó, no uno, sino tres allanamientos en nuestra ciudad, uno en el centro, en un edificio del centro, donde allí iban a buscar a un hombre, a un delincuente joven de 23 años que cumple la prisión domiciliaria, que tiene la tobillera. Lo iban a buscar porque aparentemente tenía que ver con estos robos, con estas entraderas violentas. Fueron los ocho los allanamientos que pidió la policía, solo le otorgaron tres, esos tres como decías vos, uno en el centro, Donado 74, otro en el sector de Morecino, en Santa María y Paunero, y también en Casa Segunda, Ángel Brunel, al 2600. En esos lugares la policía incautó algunos elementos, los está analizando para intentar dilucidar un poco esta historia. Ahora, un capítulo aparte se abrió con lo que ocurrió en este edificio, primera cuadra de calle Donado, con este hombre que iban a buscar a este delincuente cumpliendo el arresto domiciliario, tenía la tobillera, pero cuando llegaron no lo encontraron. No, en un ratito nos vamos a ocupar específicamente de esa historia. Un joven con prontuario que viene cumpliendo algún tipo de condena y de prisión desde que es menor de edad. Pero al respecto sobre la investigación, conversamos nosotros con el titular de la Escafatura Departamental de Policía. Y al respecto, decida. Se logra establecer domicilios donde podrían encontrarse elementos que estarían vinculando a personas que serían parte de una banda mixta, una banda que estaría formada por gente foránea y gente local. En este tipo de hechos, generalmente, el delincuente local es el que aporta la logística y la inteligencia. Es por eso que se reunieron elementos en estos hechos. Se solicitó al juzgado de garantías en turnos a través de la Fiscalía Número 11, que es la que interviene en las causas, las órdenes de allanamiento. De los ocho pedidos, surgieron tres pedidos de allanamiento. En la madrugada de hoy, juntamente con dos grupos de irrupción del GAD, se hacen estos allanamientos. Se secuestran en distintos domicilios teléfonos celulares que van a ser motivo de pericia. Se secuestran algunos otros elementos que tendrían valoración para la causa, para la parte investigativa. Principalmente, en un domicilio se pudo advertir que la persona que tendría que estar cumpliendo arresto domiciliario no se encontraba. Y sí estaba la pulsera que se les coloca cuando cumplen este tipo de medida. Arriba de una mesa. Automáticamente se solicitó a las autoridades judiciales el pedido de detención de esta persona. En la tarde de hoy, personal de la Comisaría Segunda y de la DDI, que estaban aguardando este pedido de detención en sede del juzgado de garantías del joven, advierten la presencia de la persona que estaba prófuga, que llegaba a la sede judicial y se procedió a su detención. Estamos hablando de Nicolás Fortunato, de 23 años, que debe cumplir una condena de distintos delitos contra la propiedad. Es por eso que ha sido trasladado, de acuerdo a lo dispuesto por el doctor Usabiaga, al instituto que se encuentra en Calle Olich, al 700. Allí lo dejaba en claro el comisario Petrizán, una banda mixta con un componente de afuera de la ciudad, pero también gente local que suministra datos para que después se cometan las entraderas. Es más o menos lo que se está manejando, la hipótesis principal, a margen de que puedan surgir otros datos que quizás hagan cambiar un poco el eje por hora. Ese es el enfoque. Pero además se habla desde el ámbito policial, el comisario Petrizán, de la dificultad de prevenir este tipo de delitos. ¿Qué dice él? No es para nada sencillo. Nosotros por razones obvias de la investigación no vamos a difundir demasiado elementos con los que se está trabajando. Así que cuando se tratan de... Ya se han desbaratado algunas bandas el año pasado que se dedicaban a esta modalidad. Hay similitudes en los hechos, en los tres hechos, en el accionar de los delincuentes al momento de cometer la entradera. Hay mucha coincidencia respecto a los elementos que se llevan al momento de cometer el hecho, incluso en el abandono de los vehículos, salvo el último hecho de calle Maldonado 15. Pero sí estaríamos hablando en la hipótesis que se está trabajando de que serían las mismas personas. Lamentablemente uno tiene que hacer una tarea preventiva porque en este tipo de hechos lo que es la entradera no se cuenta con un lugar específico de saber dónde va a ser el momento que van a cometer el golpe. ¿Y qué tipo de impacto entiende, bueno, como autoridad policial que tiene a nivel social este tipo de hechos? Son hechos que preocupan a la sociedad, a nosotros nos preocupa y nos estamos ocupando y estamos redoblando los esfuerzos. Incluso al tomar conocimiento, al haber ocurrido estos tres hechos muy consecutivos, es que se procedió a juntar y mantener reuniones diariamente con todos los grupos operativos para lograr el establecimiento del hecho. Reuniones de las cuales trabaja personal de la DDI y personal de las distintas comisarías. Gracias.